La guerra civil que estalló a finales de 2012 no terminó nunca, y los habitantes de Bría lo saben bien. El golpe, que derrocó al entonces presidente François Gossier, quien a su vez había llegado al poder por la fuerza en 2003, lo protagonizó una coalición rebelde conocida como CELECA, Alianza Insango, el idioma más hablado del país y formada por miembros de las etnias de la región musulmana. Después, las milicias anti-Balaka, anti-AK-47 o anti-Kalashnikov de religión cristiana, comenzaron a luchar contra los CELECA, que habían puesto en el poder a uno de sus hombres, Michel Doctodia. Este último, después de convertirse en presidente, suspendió la constitución y disolvió el parlamento. En septiembre de 2013, Doctodia también disolvió la coalición CELECA, pero sin desarmar a las milicias que lo componían. Los enfrentamientos registraron un periodo de calma relativa a finales de 2016, cuando el país fue testigo de la pacífica elección del actual presidente y ex primer ministro Faustín Archanx Tudera. Sin embargo, en los últimos meses la violencia sectaria volvió a crecer, especialmente en las regiones centrales y orientales, justo donde está Bria. El PK-3, el mayor campamento para desplazados de Bria, toma su nombre del número de kilómetros que los separan del centro de la ciudad. Y luego, el pecado continuó por muchos meses. Otro pecado fue en abril de 2017, y luego otro pecado fue en mayo y en julio y en septiembre. Y hubo otros ataques y luchas entre los grupos de armar. Y luego, toda la ciudad fue casi empujada a ser en la campión de IDP, como podemos ver hoy. El PK-3, alrededor de Mnushka, donde tenemos la mayoría de la población de Bria como IDPs. La situación humanitaria deterioró porque la población en toda la área, se perdieron todo lo que tienen. Ellos no fueron capaces de practicar sus actividades diario de agricultura. Ellos que tenían la vida, se perdieron. Todos los otros pequeños negocios y comerciantes y actividades de comerciantes, las actividades de minería, se perdieron aquí en el área. Y hubo un impacto muy negativo en sus condiciones de vida. Por eso, los actores de humanitaria intervenieron aquí, para que se permiten emergencia asistentes. En el IDP Camp, ahora, hay asistentes diarias para salvación de vida, como las actividades de agua, las actividades de sanidad, las distribución de alimentos, las emergencias de alimentos. También hay servicios de salud en el hospital de Bria, pero al mismo tiempo, algunas clínicas móviles que se mueven en diferentes áreas, incluyendo el IDP Camp. Bria es una pequeña ciudad en el centro-oeste de la República Centroafricana. Alberga el campamento de desplazados más grande del país, el PK-3, donde, desde hace casi dos años, viven en condiciones de extrema pobreza más de 40.000 cristianos. Aquí yo estaba en el territorio. desde hace casi dos años, cuando estaba en el territorio, jacías que, por supuesto, working atints al principio, hasta el gobierno, se debjo de tener paz. Cuando se atacó, se sentía en el territorio. Si hubo un gobierno, cuando el gobierno de Bria a su hogar, los vínculos los vínculos, los vínculos, los vínculos. Y, y se le hacía. Y se le hacía. Ahora, yo no sé si me llamo. No sé si me llamo. Así que, yo no sé si me llamo. Un mercenario sudano. Eso significa que los extranjeros se le han. Y se le han. Así que todo el massacro se le hacía. Ahora, si tú eres un hombre, si tú eres un hombre, hay que tener un hombre. Cuando vivan, pas de la noche. Cuando vivan, hablan de la tierra. Cuando vivan, hablan de la tierra, y se van a la tierra. Los niños de la tierra se encuentran en el estado. Los países se encuentran en la tierra. Los niños se encuentran en la tierra. Como la autodéfense, se defiende la tierra. y defender la tierra. Y hay un modo que se aporte a un personaje que se va a ganar. Cuando se aporte a ganar, por que no se pueda a ganar. Cuando se aporte a ganar, no se aporte en ganar. Cuando se aporte a ganar, no se aporte a ganar. 私 no es en que si no es una persona que me hagan mucho más que lo que me hagan. A mi vida por 5 meses, por eso, con un hijo. Si no me hagan mucho, mi vida me hagan mucho. Mi vida nos entusiasmó a un pari, que me hagan mucho y me hagan mucho. No, 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 no. La gente que viene a la dama es un aumento de la carga. La gente que viene a la dama es un aumento de la carga. Me rupo y él velo. Surtido en que me hace eche, y a la dama. Cuando yo te hago mi me llamo, me llamo, y le damos. Cuando yo te hago mi llamo. Mi llamo, mi llamo y me llamo. Y si te hago mi llamo un poco. . Gracias por ver el video. La crisis en la República Central de la República está ampliando y con el número de IDPs y el número de refugiados aumentado, es también importante note que este país requiere internacional assistance para mover esto. El plan de respuesta humanitaria para 2017 fue fundado en solo 39% y nos agradecemos a nuestros donos por nos dar el dinero para responder a las necesidades de estos personas. Sin embargo, el 39% no es suficiente para dar toda la asistencia necesaria y adecuada a las personas. Y es por eso que llamamos a nuestros donos queridos para continuar a fundar acción humanitaria. Según la Ocha, a finales de 2017 la República Centroafricana presentaba 688.700 desplazados internos, 545.000 refugiados en países vecinos, 2 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria, aproximadamente la mitad de la población total y al menos 400.000 niños no tienen acceso a las escuelas. La ONU instó tanto a los ELECA como a los Antibalaca a cesar la violencia contra los civiles y pidió al gobierno del presidente Tudera que persiga a los responsables y proteja a la población. Hasta el momento, ninguna de las solicitudes ha recibido un resultado positivo.